Un volván en senda que se encontraba dentro de la casa y que era de propiedad del señor Pacini y que lo habían retirado por anticipación. A partir de ese primer relato hablo con el señor Enríquez, que es el señor de la esquina, que había dado aviso de la muerte, me manifiesta que tenía conocimiento de que en varias oportunidades habían ido retirar cosas, que inclusive llegaron a pedir, prestaron un carrito de fama para llevarse cosas o para la pretensión de llevarse cosas y que no se lo había prestado, que tiene cámaras de filmación que aportó para que podamos analizarlas y que la vecina de enfrente, una señora de más de 80 años, también tenía conocimiento de la situación así. También de hoy que la vecina de enfrente, una señora muy mayor, que me hizo referencia a que inmediatos, poquitos días después del fallecimiento del señor Pacini, se habían llevado el vehículo y que veían mucha gente circular. Y que además que el señor Enríquez había intentado comunicarse con diferentes familiares porque veían esa situación como algo regular y que querían comunicarse con familiares del Pacini para que oíban. Mientras que estaba en esa situación, haciendo señalamiento, es que el señor Salle empieza a recibir comunicaciones en tres oportunidades por parte de Ariel Schereibel. Algo mejor le mantenía diciendo que no atienda, que no atienda, que no atienda, y antes de un momento le dije que se atendiera a la ley que era lo que quería Schereibel. Esa comunicación está grabada y Ariel Schereibel le reclama de que se tiene que ir de la vivienda. Entonces, a partir de esta insistencia de Schereibel para consar, que es un testigo de los hechos que estamos investigando, que solicitamos la detención del señor Schereibel del secuestro del vehículo, cortando a su vez la foto de ese fluente que estuvo esa mañana estacionado ahí. Y se va a corresponder a esa llamada y otra mucha llamada con los informes de la prestadora de teléfono de las comunicaciones que viene al día de Schereibel con el señor Salle, inmediatamente esa mañana, antes y después del día anterior, con el señor Germán Schereibel, que es su hermano. Ahora, cuando entramos a domicilio y dentro de la acción por regamento, creo que hay en la casa un gran desorden en relación a lo que era la casa al inicio, cuando se fue la obligación después del 16 de febrero. El señor Pacini no era una persona amante de la limpieza, pero con independencia de eso, tenía la casa al estilo de un acumulador, todo obsesivamente ordenado, aunque no higiénicamente ordenado. Cuando fuimos ahora en esta oportunidad, la casa parece una casa que hubiesen entrado delincuentes a robar cosas que suponen dentro de los placares. Entonces, está todo tirado arriba de los cochones, todo tirado en el piso, la mesa dada vuelta. Y a la vista de ese desorden, se advierte el faltante de un lavarropas, una escalera, una máquina de coser Singer, unos tuppers, y hay diferentes elementos. Entonces, voy a poner conocimiento bien en el detalle del hecho que le puse. Pero yo creo que ustedes, al día de los faltantes, por las tomas fotográficas del día del hecho de la muerte, con respecto al allanamiento. Tal cual. Porque no tengo el testimonio del dueño, porque está muerto, y los familiares no vienen con él como para saber con detalles. Pero viendo las fotos, de los diferentes espacios, uno advierte las cosas que están faltando. Que seguramente pueden ser más, pero es muy probable que le vuelvan a pedir una nueva orden para que con más tiempo podamos analizar mejor todas las fotografías de la realidad de hoy y la del otro día para ver si es que están faltando o es que por el desorden no las vemos. Pero un lavarropas en principio es fácil de abrir. Bueno, también vimos fajas rotas y las fajas de custodia, de seguridad rota. Ninguna llave forzada, ninguna puesta forzada, ni ventanas tampoco. Y el automóvil senta ya dentro del domicilio, pero sin la llave de arranque o la llave de la ruptura de las cuartas. Como tenía conocimiento de esta cuestión, del uso del auto, de pasan de las cosas, y que el auto había ingresado y salido y ingresado del señor Germán Echerebre, y que ahí ya le tengo la detención también de él. Y acá, también conectar un torpecimiento que supone que el comisario a cargo de la comisaría o segundo de la comisaría primera, tiene sobre el resto del personal policial de esa comisaría que necesitamos para investigar, como por el resto de las investigaciones que se sentían. Con las relaciones que tienen cada uno de ellos, por la escuela, por la función y por lo más. De hecho, yo les solicito que la orden de alamiento no la publicara, sino que me la iría personalmente. Y personalmente me fui a buscar el comisario Martín Jiménez sin decirle a qué iba, y lo mismo para Miranda, y lo hice en el lugar de Buenos Aires, como casi tal cosa, porque se enteraron de esa forma para evitar filtraciones y comunicación y demás. Con la independencia de eso, inmediatamente, tanto Germán como Ariel Echerebre estaban sabiendo lo que estaba pasando, porque minutos después del punto de trabajo, estaban llamando. Y hay un incesante comunicación del registro de comunicaciones entre ellos dos con el señor Sá. Bueno, lo cierto es que me fui a la comisaría, ya con la orden de detención suya, se dispuso la detención. En comisaría, le tomamos declaración al jefe de la comisaría, señor Martínez. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer el examinito, no teníamos la llave para entrar. Cuando le digo al pica a Pérez Lino, mandame la llave para no romper la puerta, me dice, no la tengo. Entonces, empezó en comunicaciones un mensaje con el señor Germán Echerebre para la devolución de la llave, un mensaje que está en el sitio de WhatsApp. Y entonces, cuando Pérez Lino me dice, mirá el mando a Germán, me dice que me la va a mandar, me digo, bueno, cuando te la mande, quien te la lleve, le tomás declaración para ver por qué la trae, y donde la tiene, quien le mandó que la trae, ¿sí? Mientras que yo estaba allá esperando. Llegó acá un personal policial de Echerebre Castro. Este señor Castro, en su declaración, manifiesta de que en la mañana de ayer, el señor Echerebre le dijo que tenía que hacer un expediente, un acta de procedimiento de secuestro con fecha de lecho, el 16 de febrero, y armar un paquete de secuestro de un celular y de una llave y traerlo a la fiscalía. Fue así que Castro hace este procedimiento de secuestro, el 16 de febrero, cuando el domicilio del acta 12, el número 24, y le hace firmar ahí, firmación Echerebre y le hace firmar al señor Castro, que nunca tuvo ese procedimiento, y le hace firmar un testigo civil de apellido Sarmiento.